Mensaje de Monseñor Ángel Garachana, del miedo a la paz. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Estas son las palabras que Jesús resucitado dirige a sus discípulos, reunidos en una casa, con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Es un domingo por la tarde, los discípulos se han reunido, pero tienen las puertas de la casa bien trancadas, tienen miedo. Miedo a las autoridades judías, si han crucificado a Jesús, ¿qué nos puede pasar a los que formábamos el grupo de amigos? Miedo al futuro, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué nos espera? Decepcionados, fracasados, desilusionados. Es una comunidad miedosa y encerrada. El sepulcro está abierto, pero ellos tienen la casa cerrada y la esperanza también cerrada. Ustedes, hermanos, están también reunidos en sus casas, obedeciendo la consigna, quédense en casa. Miedo al contagio del coronavirus, miedo también hacia el futuro, la incertidumbre. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es normal que también sean una comunidad, una familia reunida, pero en la que anida el miedo y la incertidumbre, que pueden también cerrar las puertas de la esperanza. Jesús se hace presente en medio de ellos. Jesús vive, resucitado. Para él no haya leyes del espacio y del tiempo. Se hace presente en medio de los suyos. Es él, lo reconocen, lo saben. Es él, no puede ser otro. Porque les muestra las manos traspasadas por los clavos y el costado agujereado por la lanza. Es él y está en medio de los suyos. También el Señor resucitado hoy está en medio de ustedes. Hoy está con ustedes en sus casas, en sus familias. Es Jesús, el crucificado que ha resucitado. No es un fantasma, no es una ilusión, no es una proyección de sus deseos. Es Jesús, el que murió crucificado, que ha resucitado. Está con ustedes. Créanlo de corazón y vivan y sientan esa presencia. Estando con ellos, les saludan. Y estas son sus primeras palabras. La paz esté con ustedes. No los regañan, no les echa en cara su incredulidad. Los saluda. La paz esté con ustedes. También hoy Jesús resucitado en medio de ustedes les dice la paz con ustedes. No tengan miedo. No se dejen dominar por la angustia, la incertidumbre. No pierdan la esperanza. Les doy mi paz. Les dejo mi paz. Acojan esa paz del Señor. Abran las puertas de sus pensamientos y sentimientos, cuerpo y espíritu. Lo más profundo de sus personas y las relaciones para que la paz de Jesús vaya inundando todo su ser. La paz que en sentido bíblico no sólo es ausencia de guerra o de conflicto. La paz es la síntesis de las bendiciones de Dios. Una vida serena en armonía con uno mismo, con la naturaleza, con los demás y con Dios. Esa es la paz que Jesús hoy les da. Acojanla de corazón. Y el evangelista continúa. Al ver a Jesús se llenaron de alegría. Es Jesús resucitado quien les produce la alegría. No es un simple estado de su naturaleza. Es Jesús. Al verlo se llenan de alegría. Deseo de corazón que también ustedes, al vivir en este tiempo pascual, la presencia de Jesús en sus familias, en sus comunidades, se llenen de alegría. Aún en medio de esta situación del coronavirus, de dolor, de duelo, de muerte, de incertidumbre. Les deseo, pues, de todo corazón, que la paz y la alegría del resucitado presente en medio de ustedes, les colme plenamente. ¡Gracias!